¡Fiesta, alegría y música! ¡Con los embajadores guapos de América! ¡Y la reina del Santiago, Angélica Gómez! Mi corazón está muy decepcionado Porque tú jugaste con mi cariño Mi corazón está desilusionado Con tantas mentiras y falsidades Mi corazón está muy decepcionado Porque tú jugaste con mi cariño Mi corazón está desilusionado Con tantas mentiras y falsedades No sabes cómo duelen tus mentiras No sabes cómo suena mi corazón Me diste con el puñal de tu traición Otra vez con mentiras como siempre No sabes cómo duelen tus mentiras No sabes cómo suena mi corazón Me diste con el puñal de tu traición Otra vez con mentiras como siempre Mi corazón está muy decepcionado Mi corazón está muy decepcionado Porque tú jugaste con mi cariño Mi corazón está desilusionado Con tantas mentiras y falsedades No sabes cómo suena mi corazón No sabes cómo suena mi corazón No sabes cómo suena mi corazón Constantino Huacachis Constantino Huacachis, Marisol Durán ¿Qué dice Tilon Cristóbal? María Angélica Huacachis Durán Un mentiras, un engaño Lastima mi corazón Mi corazón está desilusionado Un mentiras, un mentiras, un mentiras Un mentiras, un mentiras, un mentiras ¿Qué hice para sufrir? Dime cuál es el pecado que he cometido Yo te amé sin condiciones Pero tú me pagas con tus lecciones ¿Qué hice para llorar? Dime cuál es el pecado que he cometido Yo te amé sin condiciones Pero tú me pagas con tus lecciones Para la compositora nacional Rocío del Centro Con mucho cariño Raúl Quispe, Santi Aranga Por Juan Cabelica y Huacicancha ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video